Pues se trata de un perrito Ya lo sabe todo el mundo Esa famosa trailera Conduce con mucho gusto Cuando el gatito llegó Se miraba muy tirado Se encontraba todo sucio Y también muy descuidado Pero cuando lo hice mío El muy limpio ya ha quedado En ese trailer bonito Yo duré un año y medio Y ahora gatito querido Te echo mucho de menos Así dice Irlanda Sánchez La muñeca de San Diego En el gatito señores ya no recorre carreteras Ahora es en el vagabundo En que sus cargas las llevan Y siempre es conducido Por Irlanda la trailera Señores Irlanda Sánchez Ella se va despidiendo Va a seguir con su aventura Y caminos recorriendo Manejando el vagabundo Manejando el vagabundo Que es su nuevo compañero Adiós Adiós gatito querido Siempre te voy a extrañar Porque ya no te conduzco Y sin ti nada es igual Y sin ti nada es igual Ahora es el vagabundo A quien voy a manejar Manejando el vagabundo